Con Lucas Ocampos, el Sevilla se ha ido a la guerra muchas veces en estos años y en no pocas ocasiones ha salido victorioso gracias a él. Pero ciertamente su absurda expulsión de ayer destrozó un partido que estaba siendo, como poco, de notable alto. No es cuestión tampoco de centrar en el argentino la eliminación del Sevilla en la Champions, más si cabe cuando tras cinco jornadas el conjunto hispalense no le ha ganado a nadie y tan solo ha sumado dos puntos. Es más, es que esta temporada, tras 19 partidos oficiales, el Sevilla solo ha derrotado a la Unión Deportiva Las Palmas, a la Unión Deportiva Almería y al Quintanar de la Orden. Solo a estos tres. A nadie más. Pero bueno, la realidad es que ayer el Sevilla de Diego Alonso había entendido perfectamente el partido que tenía que jugar ante el PSO Bindoven. Salió fuerte, con la energía adecuada, ganando la mayoría de duelos y apenas cometiendo errores. Combinó fases de dominio vertical con la pelota, dejando varias de las mejores combinaciones de la era Diego Alonso con varios contragolpes con claro marchamo de gol. El Sevilla no sometía, pero estaba controlando absolutamente todo lo que pasaba en el partido. Tanto cuando tenía el balón, como cuando lo tenía el conjunto contrario. Y entonces, con un cómodo y merecido 2 a 0 en el marcador, todo se comenzó a torcer. Se torció sin ningún tipo de sentido, además. Jesús Navas se lesionó en el 58. Ocampos vio la primera tarjeta amarilla en el 60 y la segunda en el 63. El PSV recortó distancias en el 68. Goodell se marcó en propia puerta en el 81. Y Ricardo Pepi confirmó la eliminación del Sevilla en el 92. Fue terrible y cruel. Y lo peor de todo es que también pareció inevitable. Cuando realmente no lo era. Porque sí, de acuerdo, Ocampos la lió. Ya lo he dicho al principio. Sin su expulsión probablemente nada de esto hubiera pasado. Aunque tampoco podemos asegurarlo. Pero cuando Ocampos, entre comillas, se auto expulsa, todavía... Bueno, el Sevilla estaba ganando por dos goles. Tan solo quedaban 30 minutos y estabas jugando en tu estadio ante un rival teóricamente menor. No estabas condenado a perder. No estabas visto para sentencia. No tenía que pasar lo que terminó sucediendo. Lo que pasa es que ahora mismo el Sevilla, pues... Es que es incapaz de sufrir y resistir como tradicionalmente ha sufrido y resistido siempre. No lo hace ni emocional ni futbolísticamente hablando. Esto es lo que más duele. Y por tanto lo que más debe preocupar al club. Porque dicen que nunca se rinde. Pero ayer el Sevilla Fútbol Club se rindió. Gracias.